Dos informaciones de carácter económico abren la portada de Atlántico de este miércoles 17 de abril. La justicia para los pies audazas tumba su plan de cobrar otros 46 millones. La concesionaria de la AP9 no puede ganar siempre lo que quiere, señala el Tribunal Supremo, al desestimar el recurso de la empresa, que pedía una indemnización millonaria por la caída del tráfico y de sus beneficios en la pandemia y el estado de alarma. Los usuarios de la autopista se felicitan por la decisión. El Gobierno aprueba la muy alta tensión para Estelantes Vigo. El Consejo de Ministros autoriza la modificación de la planificación en el horizonte de 2026. La fábrica se conectará a la red de 220 kW y acabarán las tradicionales caídas de tensión. Otras informaciones las encabezamos con una sobre los polémicos trenes abril. Los trenes abril solo recortarán por ahora 16 minutos de viaje entre Vigo y Madrid. Rechazan el ingreso en prisión de la educadora condenada por abusos sexuales en Vigo. Las obras empeinadoras se alargarán durante nueve meses. Redondela pide al puerto que arregle el cargadero de Renze. La imagen del día es para un grupo de estudiantes. Un árbol para unir a tres países en Vigo. El Instituto Vigués Álvaro Conqueiro acoge una semana a una treintena de alumnos de Hungría y Francia que plantaron un árbol como símbolo de unón entre todos. Otra imagen es para un incendio. El incendio intencionado de Crescente llegó junto a las casas. El primer fuego de la provincia desde 2022 arrasó casi 200 hectáreas en el municipio y se tardaron 24 horas en apagarlo. Dos mujeres completan nuestra portada. La astrofísica Ana Ulla, de la Universidad de Vigo, en el hallazgo del mayor agujero negro. Sandra Ciz, en Atlántico TV. La administración tiró de la asesoría en el COVID y ahora ya es habitual, señala.